Allá en la puerta de la vida De aquella linda trigueña de quien yo me enamoré Trigueña de mis amores, de vocación de mi cantar Como te envidian las flores cuando te miran pasar Trigueña de mis amores, de la vida tú eres dulzana Y tienes la gentileza de mi tierra venezolana Allá en la falda de la vida Allá donde yo nací Viví una linda trigueña que adoro con tu renecí Y fue en una tarde de mayo en que prendado quedé De aquella linda trigueña de quien yo me enamoré Trigueña de mis amores, de vocación de mi cantar Como te envidian las flores cuando te miran pasar Trigueña de mis amores, de la vida tú eres dulzana Y tienes la gentileza de mi tierra venezolana Trigueña de mis amores, de la vida tú eres dulzana Y tienes la gentileza de mi tierra venezolana